Lanzamos un beneficio para solventar gastos, ¿no es cierto? Porque los gastos en todas las instituciones están vigentes, o sea, todos los meses hay costo de luz, de mantenimiento, de corte de yuyos. Y bueno, entonces largamos una venta de pizzas, de pizzas preparadas, a un valor de 250 pesos, para el día viernes 12 de febrero. Ahí van a ser entregadas en la institución, siempre respetando el protocolo en vigencia, ¿no es cierto? O sea, vamos a hacer todo como corresponde, digamos. ¿Se pueden encargar a cualquier miembro de la comisión? Sí, estamos abocados los miembros de la comisión, que ya todo ahí, todo el radio nos conocen, y bueno, tenemos gente también que nos colabora, nos apoya y nos ayuda a vender. Pero sí, 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 estamos en eso, los miembros de la comisión. Betty, ¿qué actividades se desarrollan hoy en día en las instalaciones de la vecinal, si es que hay alguna actividad desarrollándose? Claro, está el Zoom, está trabajando con el boxeo y el fútbol, que se alquilan las canchas por corto tiempo, por horario, o sea, por una hora, por turnos, digamos. No se puede hacer otra actividad, está todo completamente parado por este tema de la pandemia, lo cual nos ocasiona muy, es muy penoso seguir avanzando porque, como yo te decía, los gastos están, el mantenimiento del predio es muy, muy grande, y bueno, en tiempos de verano, de chuyos, te imaginas que es un gasto contiguo, ¿no es cierto?, mantenerla. Mantenerla como uno quiere, bien, digamos, ordenada y limpia, ¿me entendés? Claro, claro, exactamente. Poco a poco se está hablando que en algunas localidades, ya han vuelto, en otras no, pero se puede hablar de eventos al aire libre, con protocolo. ¿Han pensado en elaborar algún protocolo para poder organizar algún evento al aire libre? Sabemos que hace tiempo atrás organizaban las ferias de artesano, que le iban muy bien a la institución. Bueno, ¿cómo han pensado si realizar estos eventos o si aún no hay fecha, no hay ninguna idea a la vista? Nosotros estamos a la expectativa, nosotros estamos continuamente esperando el ok para poder realizar esos eventos que eran maravillosos. Incluso los mismos artesanos están esperando porque les gusta un montón la vecinal. La gente del barrio nos pregunta para adquirir los salones, para realizar sus eventos, siempre con poca gente, digamos, no una cosa ostentosa, pero digo, sería hermoso poder volver a empezar. Lo que pasa es que tenemos nosotros que acatar las órdenes, ¿no es cierto? Hasta ahora no nos dieron el ok, así que bueno, sigamos esperando y sí, obviamente, al habilitarnos, sí, ya empezamos de nuevo. Como vos me estás diciendo, sí, en toda la redonda ya está habilitado. Así que yo tengo fe que no vamos a demorar en volver a empezar. Quería consultarle, Betty, acerca de también las obras, porque antes de que comience la pandemia venían realizando una serie de obras de infraestructura allí en las instalaciones de la institución y quería consultarle acerca de esas obras que aún no se han podido concretar, que quedaron a medias y que son proyectos para este año. Claro, las obras se comenzaron y bueno, y se están siguiendo siempre. Nunca paramos de hacer obras, o sea, tenemos el apoyo del senador Pirola y del gobierno de San Carlos Centro que nos está apoyando continuamente. Y bueno, el proyecto de biblioteca es casi ya un hecho, porque están ya casi, casi por mitad, avanzado casi al finalizar de lo que se está refaccionando, que es un salón que va a funcionar como biblioteca y además, como yo ya conté en otras oportunidades, se van a hacer talleres de apoyo escolar, talleres de lenguajes de seña, hay un montón de cosas que vamos a hacer a través de la biblioteca. Es como para captar los chicos de la gran barriada que se inauguró, o sea, hay mucha, mucha gente nueva, muchos chicos, y bueno, y la vecinal está para eso, para acapararlos, para contenerlos, para seguir el proyecto que teníamos con la escuela Mariano Moreno, que fue hermoso, porque arrancamos hermoso, y bueno, y eso va a seguir, va a seguir, vamos a seguir en contacto con los chicos, con los alumnos, y así, trabajando en equipo, va a resurgir la vecinal, va a ser hermoso. Tenemos nosotros unos sueños, unos proyectos hermosos, sí, sí. Bueno, todo a la expectativa, ¿no?, de poder comenzar nuevamente, de reactivar un poco las actividades que se venían dando, pero va a depender de la situación epidemiológica y de los permisos que se puedan obtener en los próximos meses. Claro que sí, todos dependemos de eso, todos, todos, todos. Incluso está el comentario que las clases empiezan, entonces, eso nos beneficia, porque yo pienso que se va a habilitar. Tengo mucha esperanza de que este año vamos a volver a arrancarnos, ¿cierto? Y bueno, y te digo, nosotros en mayo ya tenemos las elecciones, se renueva totalmente la comisión, así que bueno, quisiéramos nosotros cumplir este mandato de dos años, vamos a entregar con obras concluidas, digamos. Hay un montón de cosas que se han hecho y se han mejorado tanto, los saloncitos se han embellecido, y ahora falta la parte más linda, la de la pintura, se va a ver ahora en los próximos meses que vamos a empezar a pintar, así que bueno, vamos a entregar a una vecina linda, ordenadita, digamos. Betty, recordamos entonces el beneficio que están realizando en estos momentos. Bueno, la venta de pizzas preparadas, ¿no es cierto?, listas para hornear, con un valor de 250 pesos, se van a entregar el día 12 a partir de las 18 horas, ahí en el predio de la vecinal, y se ruega a la gente, obviamente, asistir con barbijo a retirar las pizzas. Para más datos, son de San Carlos Norte, ya hemos tenido una venta con esta señora de San Carlos Norte, y la verdad que a la gente le gustó mucho, y quedó muy conforme, así que bueno, yo le pido a la gente que con su pequeño aportecito, nosotros, para nosotros es una gran cosa, porque solventar los gastos es pesado, es realmente duro, y bueno, y con el aporte de la gente, que la gente de San Carlos siempre nos colabora, siempre, yo estoy muy agradecida, porque siempre que se nombra la vecinal, compran encantados, no hay ningún problema, no, una maravilla. Así que bueno, los tenemos a la venta, y ya vamos a estar ofreciéndoles, y si no que se comuniquen con cualquiera de nosotros, estamos a su entera disposición. Betty, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes por estar siempre, abrazos, y nos estamos viendo y hablando. Hasta luego. Hasta allí, escuchábamos la palabra de Betty Miserés, presidenta de la Asociación Vecinal Brigadier Estanislao López.